Desapareció como arte de magia Y ella te salga y ataca A su lazada Si te coges todo Hey, saludos a toda la gente linda de México Le hablan Alessi y el Fido Los Reyes del Perreo, Misteri y Señores F Soy así, este próximo 16 de febrero Alessi y el Fido, los Reyes del Perreo En la Plaza de Toro en el DF Ya tu sabes, Reggaeton Life 2013 No te lo pierdas, los mejores en tarima Alessi y el Fido, los Reyes del Perreo Hell yeah, por primera vez tu sabes el concepto grande Alessi y el Fido, los Reyes del Perreo Misteri y Señores F That's right baby